¡Suscríbete al canal! Un poco melancólicos, porque han sido cuatro años divertidos, generosos y que vamos a recordar seguro el resto de nuestras vidas. Gracias a ustedes por su apoyo, gracias por sus palabras, gracias por su conexión y su complicidad de tanto tiempo. Gracias. También de empezar a hacer ciertas cosas, ciertas inquietudes personales. Seguramente el destino nos unirá de alguna u otra forma, porque así ha sido durante nuestras vidas, durante muchos años. Y veremos qué nos va al destino. Los tres tenemos ya proyectos que nos han venido inquietando de tiempo atrás, canciones para discos, cine, teatro, como bien saben algunos, que puede ser el hombre de la mancha empezando a fin de año. Eric también tiene propuestas de teatro, Sashita prepara ya cosas increíbles. En este momento y después de 18 años, regreso al Teatro de los Insurgentes a hacer un musical que a cualquier actor se le antoja porque es un gran reto, porque estamos hablando de Cervantes, del Quijote. Y es sin duda un gran reto para mí, por muchos sentidos, porque a nivel técnico hay que aprender a cantar distinto, hay que salir allá afuera y realmente para que la gente se olvide de Benny, el de Sasha Benieri o el de Cielo, sino realmente estén viendo a Cervantes o a Don Quijote. Entonces, es interesantísimo, el texto es bellísimo, es una obra ya muy probada desde el 63, y en esta versión me siento muy arropado por un gran director, que es Mauricio García Lozano, grandes escenógrafos. En general es una apuesta muy seria y estoy poniéndole todo el cariño para estar a la altura de lo que significa este reto para mí. Tengo un par de propuestas para hacer teatro, una de ellas hoy no me puedo levantar, y estamos por decidir qué viene porque también estoy trabajando en un disco y estoy produciendo. Entonces hay que acomodar ahí las prioridades, pero me encantaría regresar a hacer teatro. En septiembre empieza un disco nuevo, un disco como solista, que estaré haciendo en preproducción para que cuando acabe el grupo empiece a grabar a principios del año que entra. No sé todavía hacia dónde me va a llevar este trabajo, pero me hace sentir viva, me hace sentir prendida. Me siento muy arropada por ellos dos porque sé que en ellos siempre he tenido una palabra, un comentario certero, como brújula de mi plan de vida siempre. Me gustaría acercarme a alguien desde otro lugar y también tengo ganas de producirles a ellos dos una obra de teatro que no será pronto por los planes que tenemos ahora, pero eso ahí está también. Creo que de los momentos más emblemáticos de Entre Amigos, que es el disco que estamos presentando, es precisamente haber grabado con Ana Torroja una canción que fue tan emblemática de la carrera como solista de Nacho Cano. Y que nosotros tres hayamos servido como puente para que Nacho y Ana volvieran a estar juntos. Para mí es un enorme reto porque es una canción que demanda mucho vocalmente y lo que te puedo decir es que hay que juntarse con personas que canten mejor que tú para mejorar. Creo que para mí estar con Ben y con Eric es siempre una escuela y en todos los sentidos, no nada más en el escenario o vocalmente, sino ellos como productores, ellos como padres, como esposos, como amigos. Es un deleite tenerlos en la vida y creo que eso me ha ayudado a poder hacer interpretaciones como esa dimensión. Fue el privilegio de 35 años de conocer a tantos colegas, de tener su cariño, su respeto y de que quieran jugar con nosotros. De ahí fue también nuestra tarea corresponder poniéndole mucho tiempo y esfuerzo a buscar temas que sabíamos que iban a resonar con los estilos de los dos. Y esa fue mucho la labor que hizo el señor Eric Rubín en buscar las canciones adecuadas, componerlas con los demás músicos de la banda y atinarle, hacerlos partícipes. No solamente decir, bueno, vas a cantar esto, sino realmente preguntar, ¿te gusta la rola? Hicimos ese ejercicio con ellos y los hicimos partícipes y responsables de jugar con nosotros. Fue increíble también poder alcanzar, realizar sueños, de poder estar en un escenario con una de tus bandas favoritas, como lo es Fobia, cantando estos temas tan emblemáticos. Y con muchos de ellos ya teníamos una historia de años atrás, con algunos se escribe una nueva historia también, había una buena relación, tenemos ganas de hacer cosas juntos. Entonces creo que este disco encierra todas estas áreas. Creo que a mí algo que me gusta mucho de los invitados que tenemos es que son tan diferentes, porque entre Pepe Aguilar y Jay de la Cueva, más allá de los dos metros de separación, hay una enorme diferencia musical. Y eso es sabrosísimo para nosotros. Haber coqueteado con Maluma, que es un jovenzuelo que no tiene nada que ver con nuestro estilo, nos acerca a algo muy especial, nos acerca a un público que tal vez no nos conoce. Lo mismo sucede con la parte más nostálgica que mencionaban hace un momento de Anato Roja o de Fobia. Entonces hay un abanico interesante de artistas, pero sin duda hay muchos más con los que nos hubiera gustado jugar. Con los timbirichos nos hubiera encantado hacer algo, tanto en individual, por ejemplo, haber hecho algo con Paulina o con Patia hubiera sido muy divertido con ellas como solistas. Haber hecho algo con Flans hubiera sido padre, haber hecho algo con Miguel Bosé, aunque después Ben y yo como solistas hemos estado en su disco. En fin, hay tantos artistas a los que admiramos y respetamos, que claro que se quedaron muchos en el quintero, pero haber tenido ocho, como menciona Beni, creo que es muchísimo. Sí, salud. Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días. David Méndez de Artes 9. Felicidades por tantos años de éxitos. Cuando era banda timbiriche hubo una historieta en aquellos tiempos muy bonita, era muy familiar. Y pues no sé si es el pretexto perfecto para ser una historieta de ustedes, de su amistad, de su complicidad. ¿No han pensado acercarse a una editorial para un proyecto así? Pues no, pero muchas veces durante estos cuatro años nos han hecho diferentes diseñadores dibujos nuestros caricaturizados y algunos están padrísimos y fácilmente se podría hacer algo. Realmente esa historieta que mencionas tuvo mucho éxito y tenía mucho sentido en ese momento, sobre todo porque era un grupo para niños de niños. No sé ahora si habría que hacer como manga o una cosa un poco más hardcore, pero la idea es buena, exacto. Gracias y gracias por tener esos ejemplares que nos hacen sentir bonita.